Bueno, y aquí seguimos con Lissandro y Daniel, disculpen por el momento que les hicimos esperar. Seguimos hablando de esta situación entre Corea y Estados Unidos. Más o menos como la del pátano en Gendarmería, sin armas nucleares, pero eso de mirá que... Totalmente, totalmente. Lo cierto es que ustedes creen que las condiciones están dadas o no están dadas para una guerra. No, no quiero que después me pasen el archivo diciendo... Lo que hablábamos recién... ¿A quién le sirve? Hagamos diferente. No, la guerra no le sirve a nadie. A nadie. ¿Y este nivel de conflictividad, digamos? A todos. ¿A todos? Sí, creo que al que menos le sirve es a China, me parece, y a Japón, el nivel de conflictividad. El presidente surcoreano, justo ahora acababa de haber elecciones, ganó con una propuesta de paz, con una propuesta de acercamiento que obviamente no está hoy sobre la mesa. Pero después, tanto a Corea del Norte como a Estados Unidos, creo que no le sirve. A Estados Unidos porque tiene excusa, como decía Daniel, para reforzar su presencia militar al lado de quien hoy es su rival económico, como se decía hoy, China. Que es China, claro. Y a Corea del Norte porque ha sobrevivido el régimen, que recordemos es el nieto del primer presidente y fundador. La primera dinastía comunista de la historia. Claro, es paradójico. Se ha sucedido en el trono. Una monarquía comunista sería esto un nuevo parapolitólogo, una nueva definición. Se sostiene justamente por la amenaza de Estados Unidos y refuerza su control interno y su poder militar por la amenaza de Estados Unidos. O sea que la amenaza real en realidad estaría en lo occidental que hablábamos recién, ¿no? En el error. Sí, que... Allí. O sea que si esto... No podemos estar dependiendo de algo así. No, no debería. O que alguien se salga de la lógica. Claro. Y ahí sí depositamos los temores en Trump, que se ha salido de la lógica en otros aspectos. Pensando que a los dos les sirve, podríamos estar así. Es que venimos así hace 50 años de la guerra de Corea. Hubo momentos de paz. No, de paz no. Hubo momentos de acercamientos. Y los momentos en los cuales esto se pudo haber destrabado, donde más cerca estuvimos fueron, por ejemplo, el gobierno de Bill Clinton. En el 94. Coincidió, claro, un gobierno surcoreano que creó, de hecho, un ministerio de la reunificación con Kim Jong-il, que era el presidente, el papá del actual y el hijo de... Noten en el marco de una hambruna generalizada producto de... Claro, porque se había caído el muro de Berlín y su principal sponsor, que es la Unión Soviética, había cesado. Claro. Entonces, ese era un momento propicio donde había negociaciones, donde Bill Clinton, de hecho, envió a su Secretaría de Estado y se estuvo muy, 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 muy cerca. La salida sigue siendo negociada. Lo que pasa es que ninguno de los actores importantes de este momento, ni Kim Jong-un ni Donald Trump, les interesa una salida negociada. Claro, tal cual. Y en el caso de Trump, también le sirve para compensar sus debilidades internas, mostrarse fuerte. Por eso va y rompe todos los esquemas en la ONU, donde es un ámbito de paz creada después de la Segunda Guerra y va con un discurso beligerante, inédito en ese lugar, pero lo hace para su público, que le reclama soluciones, le reclama lo que él a nivel local no puede... Hoy se conoció que otra senadora republicana no vota a favor de la derogación del Obamacare, del sistema de salud, por lo tanto, sigue vigente el Obamacare, que era una... derogarlo era casi la... Una de las cosas de campaña, ¿no? ...junto con el muro, me parece que eran las dos banderas principales de Trump. Entonces, creo que Trump también se muestra duro con Corea del Norte para compensar... Las debilidades internas que el propio tiene. Y hay una vieja espina que a Estados Unidos le quedó, que es una especie de Vietnam, ¿no? Que hubo ahí, en lo cual Estados Unidos no pudo terminar de ganar la Guerra de Corea. Y es una vieja espina de la diplomacia norteamericana que sigue vigente en Pyongyang, que es donde viven los más acomodados del régimen, porque hay clases según la lealtad. Hay un lugar que es el Museo de Ciencias, que es el lugar en donde la gente va a conectarse a Internet, o a Intranet, en realidad, a una red interna, y hay una sala de videojuegos. Y hay un juego muy parecido al video que veíamos antes. A este video que hubo visto. Sí, por eso es un juego de guerra. Claro, te entras a una máquina donde cerrás una puertita y como si fuera un helicóptero... Haces un simulacro. Sí, como si fuera un simulador. Y el enfrentamiento es entre Corea del Norte y Estados Unidos. Y yo lo jugué, y obviamente te dejan elegir un solo bando, que haces entre Corea del Norte. Y gané la guerra. Y gané la guerra. Y cuando salí, le pregunté al guía, que es una presencia omnipresente en cualquiera que entra a Corea del Norte, es la única manera de viajar. Le pregunté, ¿alguna vez ganó Estados Unidos? Y me dice, ¿alguna vez no ganó en la vida real? Es la respuesta. Es hasta cultural. No, hay toda una cultura de lo que fue... Porque el ataque en su momento en la guerra contra lo que hoy es Corea del Norte, y en ese momento era Corea, de parte de Estados Unidos, fue muy fuerte. Hubo mucha destrucción. Entonces quedó... Armas químicas. Quedó todo un sedimento, digamos, de un rechazo y un temor hacia Estados Unidos, el cual hoy aprovecha el régimen para fortalecerse. Pero es real que Corea del Norte sufrió mucho el ataque de Estados Unidos en la década del 50. Sí, a Corea del Sur y a Corea del Norte la llaman la Corea invadida. No es la Corea del Sur, no es la otra Corea. Está bien. Es la Corea que pertenece a todos. Y antes había sido invadida por Japón. Sí, es interesante. Les agradecemos enormemente a los dos. Muchísimas gracias por su tiempo. Cualquier cosa estén atentos los invitados. Bueno, ya es momento de regreso a casa. Día complicado seguramente por la lluvia. Todo nos lo cuenta Juan Pablo Sanoto, por supuesto. Sanoto, ¿cómo le va?